No más, no más Ejercita de Guadalupe, madre eres tu señor Padre Santa Deja no bailar la coña y damos tu bendición Eso Quienes tan imposada, te venimos a cantar Para evitar con la luz de la reina de Teteya ¿Cómo desatamos? Básalo mamá Básalo, básalo Eso Payaso Payaso, eso Eres un griego Todos los Todos los Todos los Todos los Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 rica. llama. aq. 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 Conejo, conejo, y ese rinocentro, y ese es el sabor, que baila así, que baila así, que baila así, que baila así, que baila así. Y como se baila el paso del Toñito, a ver, todos, las manos, en frente, y vuelte, 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 vueltecita. Que se vea que somos de España. Y que baila así, 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 que baila así. ¡Ese! Y ese pica piedra, como se baila, puro sabor, puro sabor. Y ese pica piedra, como se baila así, que baila así, que baila así, que baila así. ¡Sí, sí! Todos los ganos, se remasteran, se pasó el Toñito, y todo mundo bailando. Todos los ganos, se remasteran, se pasó el Toñito, y todo mundo bailando. Y todos, civiles y chingados, y como se baila así, que 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 baila así. Que nos comuniquen, compadre, por ahí, pero todos mis enmascarados, quiero escuchar. Hoy les darles a los carados, y los que fueron al recorrido, dicen que todos, no creyó, no creyó. Algo, marítanos, por ahí, nos comunica la comitiva, vamos sacando el gafete y la pulsera. Gafete y pulsera, para nuestra, la mano debe venir, enseñándola. Porque por ahí van a checar, hay muchos que no han pagado, y bueno, esto no es así. Así no funcionamos, ¿verdad? Así nos dice la comitiva. Bueno, nosotros continuamos con la música, todos con la mano afuera, y el gafete. Pulsera y gafete, compadre. Así que compadre, seamos. Y vamos, señores, señorita, en los temas, con la gente bonita, aquí en el bañet de Gonzalda, señores. Y el saludo se va allá para los Juegos de la Colonia. Vivieron o no vivieron, compadre, y con su querida. Y el saludo se va allá para los Juegos de la Colonia. Y el saludo se va allá para los Juegos de la Colonia. Cuando voy a la Colonia, yo lleno a la noche, siempre está sin sier. Y se pone en la noche, después se va a zarobar. Y no vuelve a llegar, porque el coro se va allá, no quiero estar de gozar. ¡Payasa! 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 ¡Es puro corona! ¡Payasa! 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 Las cocineras, los cocineros carniceros, les enviamos este tema que dice Y el grito de las chicas solteras Yo soy soltero Hay que tener las cuentas maya muy amar Echarle papas de para gargarellas, de para torea O sea, hay una bella Hay que ganar papas con putas Vamos a arrojar, vamos a querer rodar Tu tu tu, si te nena te llenaste Hay que chupitar, siempre me cocinera Saludos a los domines 100 Puro 100 ¿Y dónde está mi gente del pañal? Puro 100 Puro 100 Por el pueblo El chico Y el flaco Puro 100 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo sabes. Melón por para otro. Toma tu linchelada, mami, Toma tu linchelada. Toma tu linchelada, mami, Toma tu linchelada. Toma tu linchelada, mami, Toma tu linchelada. Guios en el trío. ¡Como se vea la salombra americana! ¡Pero se vea la salombra! ¡Con el juez! ¡Y ese grito de español! ¡Joder, comare! ¡Aí se nos conociendo! ¡Saludos a los macabrones de Tepeque! ¡Comare Giseo! ¡Y los temas nuevos no fueron promesa! ¡Nada, nada! ¡Son realidad! ¡Porque Seductor les manda! ¡Comare! ¡Al Chema! ¡Al Chema! ¡Y el contrato de Comarito! ¡Como no vamos a saludos allá, está! ¡Como no vamos a saludos para ella! ¡Como no! ¡Como no? ¡Así ¡ chemical! ¡Como no Haís Zara, estamos compartiendo! ¡Como compadre! ¡Claro que sí! ¡Comare! ¡Saludos de la Teca digital! Hoy, transmitiendo el vídeo... ¡Como necesitamos comienzo! con mucho gusto aquí para los amigos de La Mora que están pidiendo su lente en cuenta señora, por favor ahí tengo la luz y es en su familia gracias Dios a ver amigos del sonido déjenos trabajar por favor el que está arriba de la escalera tu padre no me muevas menos viejo te la pago papá a ver maduramos échalo grito es el más calado se la cortan en la mente este güey no sabe ni qué rollo papá chéjale mis caldes ahí van cruzando o te presto los lentes vámonos tema nuevo hasta la unona maripena se llama ¡Vamos a ver diferente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Viejo! ¡Me vas a potear el audio! ¡Ya estás camento! A ver amigo Tuviste todo el día Estaba tu troque parado Y no moviste ni tu luz ¡Échenle un grito! Es hasta mañana, es para el grupo Así no se puede, papá Según son Inteligencias fuertes Hay que ser chingones No hay que atorarnos ¡Hasta mañana, americana! Para Sergio Martínez Y para el Rey ¡El Mujeracito Pema Nuevo! ¡Guardé! ¡Ay, nomás chequenme, de favorcito! ¡Eliceo! ¡Chéjale, por favor! ¡Lo paseo! ¡Quítale esa escalera! ¡No, no! ¡Llejón! ¡Ay, chequenme, por favor! ¡Ya estábamos conectados! ¿Qué le arriesga? ¿A qué le arriesga? ¡Hijo! Yo empañé, vengo con toda la decisión Porque ya sé qué rollo Si me corto Me corto en cuatro ¡Y es el mugrosito! ¡Y continuamos! ¡Y entonces el sabor Y el ritmo Del grupo seductor Y vamos a seguirle bailando ¡Para para estar disciplina! ¡Y los brazos! ¡Darle la cerveza! ¡Pobroso! ¡Pobroso! ¡Y por qué no te bañas! ¡Por qué no quiero! ¡Y por qué! ¡Por qué no quiero! ¿Y dónde está mi gente de pañé? A los pequeños aracanes, por agotar, el caballo, el liso, el limón, y los griegos ¡A los pequeños aracanes, por agotar, el caballo, el liso, el limón, y los griegos Así, 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 así no está bien Así, 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 así no la quiero yo ¿Y dónde están los sitán de la Pesilla? Amigos, a los que se mochanan todos los tostos Hugo Santos y Sergio Pérez Adelante va y ya está desatado de toño Así, 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 así no la quiero yo Adelante va y ya está desatado de toño Así, 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 así no la quiero yo Favor a la amiga el plato, Juanjo de parte del plato, ni de granlanda Ahí va aasesny freedom Saludos preview focusing onudo pero también la supremacía del país y te amas de salud ya para todos los españoles están hasta la Unión Americana y de salud para esos chiquis que andan grabando y transmitiendo este bonito evento Salud de Juan Luis Juárez 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 Elizabeth Juárez 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 Se va a llorar y calcetina Adelante va el micrófono Va el toñito No crees que no se va a llorar y calcetina Así, así, así Si no me gusta a mí Así, así, así Si no me quiero yo Así, así, así Si no me gusta a mí Así, así, así Si no me quiero yo ¡Sarudo! Rafael López El Rey Víctor Franco Hernández Y Tommy García ¡Más los que se mostraron! ¡Más los que se mostraron! Y nos vamos a otro tema Que ha estado en el gusto De toda la pasilla chiquilla Este tema que se llama ¡Más los que se mostraron! ¡Llópez a Jalagos! ¡Llópez! ¡Llópez a Jared! ¡Llópez a Jalagos! ¡Jalagos! ¡Llópez! ¡Jalagos! ¡Jalayas! El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. El Hielo, El Roche, Chaco, Azteca, Montana, Puro la Hermosa. 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 Por favor, ahí se les invita que no, que no entren con bebidas, por favor, porque serán sancionados, por favor, ahí, para toda la raza, cómo no. Una más cosita, Omar. Puro de vidrio, no dejan pasar, eh. Una más. ¿Saben qué? Nada de disturbios. Pura mix mix. Ya saben, nada de disturbios, porque se para el seductor y hay multa, y la multa es para el seductor, se va a pagar con eso el grupo, lo dijo Alay, comare, saludo para Hugo Gómez Cruz, hasta la Unión Americana, y nos están pidiendo un de meta. Allá, para allá, para la ciudad de la Mesilla, allá, ¿dónde están mis vagos y mis pañales? Sinceros, sinceros, los que fueron al recorrido, alcen la mano, papá, ¿dónde están los del recorrido? Todos, no creo. Hay saluditos también para los de Azteca Digital, también estuvieron ahí en el recorrido. Comadre. Saluditos. Azteca Digital, se va a llevar un miembro de este doctor. Sí, papá, dice, ay, Amelia, despacio, hija. Oye. Ojo, este drama te dice. Ya llegué. Otra vez. Este bien bonito. Eh, seultar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso... 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 Independe la supremacía de favor... Púzpame tono Y eso es como para que No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo Eso, 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 eso 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 Y seguimos con más tenitas Y este tema que se grabará Y hasta la viola americana Para el compa Chetos Mix Chetos, 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 Chetos Mix Y regresamos con el ritmo y el sabor Grupo seductor Chetos Mix Vamos a ver el favor Pero seductor Chetos, 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 Chetos Amor, eres el favor 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 Si puede ser por favor no le pones feliz ¿Por qué eres por favor? ¡Suscríbete! 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 Un saludo para los papeles, de Silberito. Muchísimas gracias a Compa Clay, allá es la releva americana, para haberme dado a hacer esta invitación para el grupo occidental. Allá para el Compa, Pablo Gómez, Víctor Mondejo, Mónica García, muchísimas gracias a todos ustedes. Grupo selectora Norte, Merezcas, y nos vamos con la papelita que se llama Copiza de Pimón. Oye, Jesús, José, Documenta de Educación ¿Es una película que se llama Copiza de Pimón? Pimón, pimón, pimón! Pimón, 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 así esåndecida mujeres, o sé que voy a enloquecer, así es de atreza mujeres, yo sé que voy a enloquecer, así es de atreza mujeres, no sé que voy a enloquecer, rebota la casta y va a enganar, así esوقis, no se deja conquistar, rebotamos aquí pa' y pa' acá, las médicas no se dejan conquistar, como me lo quitan, de ping-pong, de ping-pong, de ping-pong, como me lo quitan, de ping-pong, de ping-pong, de ping-pong. A ver camarada, y quiénes serían son de Ibolera, hasta la urbina americana, Chema, vamos, Chema, a llamar compa Chema, hasta la urbina americana, igual que soy, y ahorita vamos a enseñarles con tu puesto, con el terreno del compa y famoso, y seré. ¡Ese trae! ¡Se han escuchado los chelas! ¡Los vieron! ¡Los vieron! En la gloria del huachicol, un negocio muy perrón Esto ya se descontroló En la gloria del huachicol, un negocio muy perrón Esto ya se descontroló Tiro huachicol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Salud. Saca la viejo No, que si, la tumbia de la pacha ¿Cómo no? De la pacha, compadre Bueno, bueno Es una hermosa huelecito que ha ayudado Los invitados Comadre, antes de nada Para la justicia Saludos Chequenle, el que se brinque Échenme de dormir Dicen de la sala y si Si, viejo No más no vayas a hacerlo Ya sabes que yo no Grabamos Hola, estaba Solo Y donde está esa gente De bollecito Lo delMINUS Rompiendo Y dejando No, ay Lo del Celebrão Quiere bailar A bollecitos, a bollecitos A bollecitos quiere gozar Los seductores, donde le gozar Este es el otro gozo, por hacer igual Los seductores, donde te tocan Este es el otro gozo, por hacer igual Los seductores, esta tu guerra Con este mismo que nadie va Y eso se enamora Saluditones Un estandero, un estandero Un estandero, un estandero Un estandero, un estandero Porque se mueve Porque se mueve en seductores Adoro los coñes, que va a lo bajar Entre la bota rosa, por hacer igual Están conocidos como todos Joder de tocar Porque los pañes Igual los coñes de la bollecitos Y los coñes de los coñes de la goza Y los coñes de la bota rosa 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 Lalo a nueOO Eso va Somos mollecitos Señor policía No viene Dios no dé de la nana Tanto, Renato, El Piña, José Luis Duzza, El Chato, El Toro Bama Oboyecitos, oboyecitos, oboyecitos quiere bailar Tanto los rindos, oboyecitos, oboyecitos quiere gozar Saca esta borrita, porque quiero bailar Este rindos, te mata, vuelve a vivir Saca esta borrita, no te voy a gustar Porque la gente es llego, eso es que te quita la felicidad Los digitales, los digitales quieren tomar Los digitales, digitales, los digitales quieren chupar Oye, Estaca, aquel borracho, porque veo mariano No, para los locos, preste, curatejo Y esta noche tenemos la presencia de la Cholondrina Que va a sacar sus mejores pasos de la Cholondrina Directamente allá de León, Guanajuato ¿Y dónde están los bollecitos? Esa Cholondrina Es Charmosa Ahí está la Cholondrina Un diez pasos No le pañé, no le pañé Oboyecitos, 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 oboyecitos Es azoroso, que está cachoto, no te voy a gustar Toca en el liceo, no te voy a gustar Es azoroso, gordos ya no igual Canta en el cachoombo, no te voy a cantar Porque el seductor, no voy a cambiar los seductores Los seductores, los seductores, los seductores van a tocar Oye Oye Azteca de que tal Estas tomando su desorba, no? Gózalo, gózalo Agostando por tu voz No le muevas a mi luz Por favor Oye Compadre el liceo A ver, ven, ven, ven acá Acá la vesteca digital Oigan Miren Se puso Se puso a mareñar Le dice el liceo No, 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 no No le muevas a mi luz Hijo Ahí está el primer escritores de esta noche Todos los quieren mover la luz, compadre Vamonos con el siguiente video Todos son las vidas Lo matas De ese corazón Lo matas Hugo Santos Saludos Qu começar Y se presenten Olen Uno Vuelve 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 Ciencias Vuelve Vuelve Ciencias Ciencias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Bamos! ¡Dos sabrosos! ¡Vamos! ¡Bamos! ¡Bamos! ¡Gira! ¡No nos hagan por ahí! ¡Glorip la autista! ¡No nos hagan�子, mi es la chica! ¡No te hagan un republicano! ¡No te salveré! 4 ¡Pelicado! ¡Y te lo quites! ¡La policía! ¡Buenas agitadas! ¡Buenas agitadas! ¡Cubre los ricos! ¡Fuera la colonia! ¡Vamos! ¡Buenas agitadas! ¡Con las agitadas! ¡Vamos! ¡Buenas agitadas! ¡Nos siguen los guichas! ¡Fuera la oignada! ¡Soy un grupo! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me acercó cuando me llevas muy raro Pero como dice el dicho, una moza con otro clavo Con seis me vuelve la vida, siempre me voy a recetar Bárbame en la tiza, bárbame en periquear El camisa, el chimpas, el balde, el balde, el balde El balde, el charol, por un chigan A mí no le digo, bárbame en balde Bárbame en la tiza, bárbame en la tiza Bárbame en la tiza, bárbame en la tiza Si, 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 si Y anda yo Aquí está el amor bueno El perro del despertazo Y a la cuenta de tres, vueltecita, vueltecita Una, dos, tres Unapa Unapa Sin un armo Y también se va a chocó ¡Gracias por ver el video! 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 Banchoco y los Pagnozes La próxima guitarrista de Grupo Central A la Bajo A la Bajo Y allá para el gumbi famoso que se descubrió con las mix-mix Allá aparece Chappie con la pesilla Quiero más, quiero más A la Bajo De Manuevo Vamos a bailar, sí, sí, sí Con el nuevo ritmo que está aquí Sonido y famoso y grupos seductor Están tocando para ti Y a ver cómo grita esa gente en España El sonido y famoso te sorprenderá Con el nuevo ritmo todos a bailar Con el nuevo ritmo todos a gozar Y que el Ipamón solo te quiere tocar Y enviamos el saludo a llamarnos enmascarados Los primos de Tandau y Chappie Y por supuesto ya para los amigos Los primos de la pesilla Los enmascarados de la pesilla Que también andan bailando, algo enchistando Con este tema Y que el Ipamón solo te invito a llamar a la pesilla Y que el Ipamón solo te sorprende Y que el Ipamón solo te sorprende Y que el Ipamón solo te sorprende Vamos a bailar, sí, 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 con el nuevo ritmo que está aquí Solito y famoso grupo seductor, están tocando para ti Solito y famoso te sorprenderá Con el nuevo ritmo vamos a bailar, con el nuevo ritmo vamos a gozar Y que el famoso no me quede bailar Corro Musgo 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 No, pues eso no se vale. Las cositas, las cositas. ¡Un saludo a ti! ¡Un saludo a ti, amigos de Tepequi! Tepequi, Tepequi del río, sí señor. Que andan bailando y que andan chistando. ¡Un saludo a ti! Seguidores de este grupo de Saludor, compadre. Sí, sí. Desde allá en la fiesta de Barrio Los Pasos. Sí. Allá en el carrabajo de la mesilla. ¡Madre! Donde quiera que va el Saludor, desde Tepequi se viene, compadre. Y para el pollo, y la pauta de su familia. ¡Uno San Francisco! Porque esto va a crecer, no me gracias a Dios. Próximamente, grupo sedutor. Uno, dos y tres, dos en la mesilla. Dos de mayo, tres de mayo. Allá en el fondo, Quito, Huichapa. ¡Uno San Francisco! ¡Un saludo a ti! ¡Uno San Francisco! 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 ¡Gracias! ¡Arogones! ¡Hasta noche, Carolina! ¡Lopo! ¡Que baila el Lopo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que baila el Lopo! ¡Lopo! ¡Que baila el Lopo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que baila el Lopo! 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 ¡Saludos al nuevo animador! ¡Ese! ¡Ladre Verde! ¡Lopo! 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 ¡Y el salón para ese Chez! ¡Y esos vagos de la Colonia! ¡Lopo! 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 ¡Los vagos! Si, 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 lo ven en los vagos Más beca Dilo, dilo ¿Dónde está esa raza de bollecito? Eso mis charros, eso La nueva animación De seductor ¡Alba! ¡Un seductor! ¡Allá nos vemos! Unión americana ¡Tungo! ¡Que baila el tungo! Si, 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 lo baila el tungo El tungo ¡Que baila el tungo! Si, 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 lo baila el tungo ¡Uno el tungo! ¡Uno el tungo! ¡Muchas gracias! ¡Para el fuerte El Charvil De Reche ¡Adiós! ¡Viva! ¡Motor fuerte Desde Guagua Checo ¡Hasta la unión americana! ¡El Puro delomio! ¡Norra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz! 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 ¡St therapeutic! El rey del barrio 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 El 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 barrio Ahorita te lo enseño. ¡Ay, caramba! ¡Oye! ¡Ay, no jueces! ¡Amena! ¡No me lo ganas! ¡Grupas Educar! Alfa. Alfa. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Ves a ver, ves a ver, ves a ver, ves a ver, ves a ver cuando pare! ¡Ama, buena! La sombra del mundo, un día se colocaba, y así le dieron los huesos, la cabra que yo amaba. Y yo bien estaba bien, nada, hasta cinco saladas, poniéndose en el siglo, hasta cinco madras. ... ¡Caño! ¡Vamos! ¿Y estas bonitas, cómo bailan? Y el que va a ser me ha ido, tres cosas de menta y de Buenas días, nunca vio, buenas tantas pa' correr Bienvenido al pavido, pavido Aún es de su esposa la vida, con poniéndose el vestido Arribándose en fin, pavido, las citas de pavido, pavido El corpón de churumén Si ya me voy para otra escala, a ver las pescaleñas A ver si a ver las puedo, o carnal en las gareñas Bienvenido al pavido, pavido O de su esposa la vida, con poniéndose el vestido Arribándose en fin, pavido, las citas de pavido, pavido Con poniéndose el vestido O de su esposa la vida, con poniéndose el vestido En fin, pavido, las citas de pavido, pavido, pavido De su esposa la vida, con poniéndose el vestido En fin, pavido, pavido O de su esposa la vida, con poniéndose el vestido En fin, pavido, pavido, pavido Saluditos ¡Jobare! ¡Aguántame! ¡Aguántame! Que tengo saludos Saludos para Pedro Cruz Gómez Luis Cruz Gómez Juan Cruz Gómez Y Hugo Cruz Gómez Hasta la Unión Americana Hasta la Unión Americana Para los Gómez ¡Jobare! ¡Jobare! De las viejitas Vamos a ver qué tenemos de las viejitas Los richos Los richos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que te voy a decir una cosa Que me debes algo desde anoche Pero luego tú y yo lo arreglamos Nomás despacito, despacito, papá Saludos para Dios, mi gente Adiós para el Chuparrecio Que lo traen cargando otra vez el hombre Oye, Chuparrecio No te cansas No ¿Por qué dejaste el norte? Juegan los tigres Y te vas a ir a la final ¿Eh, Chuparrecio? Los richos Un saludo Tereza, cabrón Uno pa' diez Pedro Cruz Gómez Luis Cruz Gómez Juan Cruz Gómez Nuestra señora americana El norte del Caguama El Chuparrecio Un saludo Es el Caguama Saludotes Y vamos a ver el saludo ya para la mamá Lucha Que ya se cansó mamá Lucha A ver Lucha La mamá de Lucha Y un saludo para Antonio de Jesús Que está el franquillo de Carolina Y para Maripurro Carolina Maripurro Carolina del noche Carolina Es el Chuparrecio Carolina Franquillo de Carolina Vamos a bailar Que se quiere la amistad Es el movimiento Que parece así Conlece a señas Conle correrán En los discos de la vida Súbenle a tu radio Y van en origina Pinche, pinche, charco Sequece, te lo saque De la chica Víjese, víjese, vayas ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Venga, charco Yujú, yujú, yujú A chuparle el pichón Lera, lera, lera Si yo y gómano Pin bonita Que arrumbiste el Vale, gordo, vale Vale, huésterle Pachingo y macho Uy, uy, uy Júra, se lo puede Es el Chino No más No más, tata Ándale, palta Ándale, palta No Hola, suegro Salud Salud Hay de un saludo Parece Caguama Y los de la ocho Y para los individuos Quiere azul celeste Que complique, que le cueste Está muy ojona Para hacer paloma Cerca de un po' verde Quiere pela pela Una de banqueros Cuéntame el hijito Ese pelo a pelo ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes por qué no fui? ¿Por qué? No te puedo decir No te puedo decir Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes por qué no fui? Que te voy a decir una cosa Y hoy les voy a un saludo Con mucho cariño Para Tengo que tocar Tengo que hacer la vida Con esta canción Que le echan pa' leer Y si no trae montas Que le echan pa' leer ¡Taconelle! ¡Taconelle! Saludos a todos Para si te duermes Alguien te emociones Todos a moverse Estos son los dichos Que más se pegó A cuando uno El cerro colorado Y ahora es el grito De los chingados Vamos a continuar Con más música Como no Gente bonita Creo que sí A ver que llevamos Quieren la del pasto Échale pasto a la perra Comadre ¿Saben qué? El día de mañana Los esperamos Para la lluvia de canastas Güey Eso no me importa Del 5 a 6 Viejo Pero a mí sí El espejo Dejo el pato Viejo No me importa el espejo El espejo Ya ves Si tú no te importa eso Yo no me importa el espejo Córrelo 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 Córreme Cheo Córreme Córreme ya Pero con la otra regla Tú que te gusta Cheo Híjole ¿Cuántas brujas? Hay ahí hartos gosanos Comadre Cheo Cheo Comadre Complaciendo al machoco Y aquí es la chaviza Esto que dice Sí Opa 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 No hay sacudo Y enviamos de salud a Pela, Pela Son Los de Azteca Digital Muy Oba, oba Todos en el todo No más No más Ejercita de Guadalupe, madre de estos señores Padre Santa Dejano y de la coña y damos su bendición Eso En esta limposada te venimos a cantar Para evitarlo a la luz de la reina de Teteya Eso ¿Cómo desatamos? Ásalo, mamá Ásalo, ásalo Eso Payaso Payaso, eso Eres un griego Todos 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 Dios Señor Para evitarlo a la luz de este eterno amor Todos 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 Dejándome en la boca y ahí damos tu bendición Ángeles y querubines le venimos a cantar Morenita de Juanos de la Reina de Pepeya Ándale Nata, vámonos madre Nata, mía, mía Nata Y ese es mi pala, no le dejas El que se paga lo merezco, vete, rojo Ángeles, anda Ángeles y querubines le venimos a cantar Más adelante Ángeles y querubines le venimos a cantar Y nos vamos Con la guaya pa' las cebollitas Un poquito más rapidito Chacá, chacá Chacá, huele cebollas Bájale como así Así mamá, así Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Pues solo lo conocí De solito que yo me enamoré Es el que va a preguntarle por su nombre Cebollita que yo voy a saber Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Dios amólico Es el que va a preguntarle por su nombre ¡Gracias! Si lo coge lo vio con ella Su cadera no dejaba de mover Es el que va a preguntarle por su nombre Cebollita que yo voy a saber Cebollita, cebollita se llamaba La abuelita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Y el saludo Acá nos está llegando el saludito para Esperanza Hasta cero de parte del asesinador secreto En la consola En la consola En la consola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!